Amigos, amigas, es un placer presentarles a todos ustedes Viernes de Folclor, donde hablaremos algunos datos curiosos sobre las festividades del carnaval. ¿Sabías que los primeros carnavales de Panamá se realizaron en las épocas coloniales? Fue entonces para 1910 que por medio de un decreto alcaldicio José Agustín Arango oficializó los carnavales en Panamá. La primera soberana del carnaval de Panamá resultó ser Manuelita Ballarino y fue escogida en el Club Unión. En esta época los carnavales se realizaban con festejos populares y con farsas callejeras, toldos y bailes en áreas como el Chorrillo. Un personaje considerado por muchos como fundamental en los carnavales de antaño es sin duda alguna el resbaloso, que personificaban a los habitantes negros de África que se rebelaron contra la esclavitud española. El carnaval también se desarrolló en el interior del país. Las reinas son las representantes de barrios contrarios, calle abajo y calle arriba. Las tunas antes salían a las 5 de la tarde y tuneaban hasta las 9 de la noche. Luego volvían a salir en las madrugadas. Hoy por hoy se pasean al toque de caja y tambor y los topones consisten en esos enfrentamientos con el propósito de atravesar la disfrutada calle, mediante coplas, fuegos artificiales, cantos y la alegría que caracteriza al pueblo panameño.